El programa de vida y hasta que nos amanezca Lugares aledaños viejo De aquí mismo de Santo Domingo viejo Las Sinajas Saludan a todas las familias A todos los muchachones que están diciendo saludita a la buena compadre Y a mi compa Hilario Claro que si compadito vamos a seguir poniéndole mas temas Vamos a pasar un rato bien pero bien bien chingón Aquí en Santo Domingo claro que si A eso venimos a poner la música Para que ustedes sigan bailando Y sigan disfrutando Compita más que son los arritos de Cubia Pariente Para mi compa Foto Estudios Vicente la raza de Cruzamala De Pinzón viejo Sabe que es un privilegio no estar con todos ustedes Saludando grandes amistades A la raza que viene de la región americana Donde anda mi chula la güera que no la veo Aunque se alza la mano Ah ya te di Ajay De los temas bonitos compadre ¿Cómo mandas? Suéltale bonitos dicen Suéltale a los muchachos de la quita Suéltale a los muchachos de la quita Codenar la palma en Oscos Nosotros vamos allá No es muy 조con Se cayó la palma en la Yej kampá Se cayó la palma en el cocó Se cayó la palma en el cocó Se cayó la palma en el cocó Como el ejemplo le manda al verga en el loco Se cayó la palma en el cocó Se cayó la palma en el cocó Por eso mi negra linda, si es un salón no la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda, si es un salón no la toco Água del coco para ti, água del coco para mí Água del coco para ti, água del coco para mí Água del coco para ti, água del coco para mí Água del coco para ti, água del coco para ti, água del coco para mí Água del coco para mí, água del coco para ti, água del coco para mí Y los vamos a probar Para todos ustedes Cháete bonito dice Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Por eso la generalidad Se asustó cuando arrancó Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Por eso la generalidad Por eso la generalidad Se asustó cuando arrancó Agua de coco para ti Agua de coco para mi Agua de coco para ti Agua de coco para mi 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 Los sonidos de mi compa Chepe, chepe compadre Por aquí dice Saludos para Benito García Para Chava García Juan García Jesús García Jonathan García Hasta la Florida Nadia compadre Lo voy a hacer Para el Maximiliano Obrigato Dejo uno Para el Maximiliano Y le instrumento A la voz de las tiniacas Claro que sí, compadre, vamos a seguir avanzando, poniéndole más temas para que se sigan divirtiendo en esta bonita noche. Vamos a pasar un rato agradable. Vamos a pasar estos saludos, dice, para Socorro García, para Cintia, para Guerrano García, Luciano García, Eva García y Eris García. Claro que sí, aquí van los saludos para toda esta bonita gente que se dio cita hoy en esta bonita noche. Gracias a todos los que nunca pueden faltar en cada una de nuestras presentaciones, compadre. Gracias a todo el público por apoyarnos en los temas que han sonado fuertemente. Ándale. ¿Cómo no? Porque yo estaba pidiendo el tema con gusto para toda la familia, con mucho cariño a la raza que viene, la nena americana por ahí. Para todos los enamorados, un temita que ha funcionado bastante. Se grabó por la anterior agrupación, pero aún no con este proyecto. Gracias a Dios, pasó el día de Tito. Y queremos que lo bailen y que lo disfruten. ¡Se llama el tema! Para mi compañero Yair Gordiano, ayúdame. Ayúdame a creer, chiquitita, préndele. ¡Préndele! ¡Adiós, compadre! Los invito a los románticos para todos ustedes en esta bonita noche. Saludando, saludando a todos a parejitas que ya están animando un poco a poquito más, compadre. A bailar, compadre. Saludando a mi compa Chilango. A mi compadre, 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 si nos pueden mandar unos aguitos para los muchachos, unos cervecitos, para los muchachos, ¿cuál? Chingado como no viejo eso, venimos a complacerlo, hijado, agarre la guitarra porque es el único que sabe hacer, pariente Con gusto, con gusto nos vamos a complacer бесconcer con esta bonita noche de los periodos que suenan, que suenan, así soy, de poco los elegantes Y si llamas Soy el más poderoso de todos y yo nunca lo he presumido Los dólares a mí me protege, de los bandas de Samos Unidos Aquí fue la fe, yo soy el rey, y por fin de nada me pasé muy tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todos los muchachos que han sido especialة su aliente y su papá stories! Más prunching esa mujer Es un nuevo el Chez Ruizもy Kiss No arrogant Nunca no se va a estar buscando Cuando él no conoce a su sac Mi compadre trae armas y olvas Porque él no se va a estar buscando Y suena la guitarra y todo el cual tú sí Y el resto Más vale que no diga que nunca se va a estar buscando Y hoy te llaman a acabar Y el cabrón es loco Y yo con esas frutas y esas rurais Un saludo para toda mi gente Y hoy te llaman a acabar 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 Muchos años tengo el poder A que yo se uniría a la tarde Y a que a mí me lo sigo caer Sigo siendo el machito de todos Soy el mar de los amada Y me llaman y sin más A la.. A las bitches que están solicitando Con gusto se salvo proyectando Y complaciendo a cada uno de ustedes Compadre Saludando a... Cuatro un cuaco Compadre A mi compa Pachito A todos los muchachos que traen la pechanana me bien puesta Compadre Saludando a mi compa Chilango A mi compa El Ángel Lenin, compadre A todas las bellezas que engalan esta bonita noche Les enviamos el cordial saludo Con todo respeto que se merece, compadre Claro que sí, vamos a hacer estos saludos Dice allá para Pulano García, Socorro García Y Luciano García, claro que sí También para Eva, Gris Y toda la familia García desde Las Tinacas Claro que sí Ahora los saludos para toda la gente que viene de los pueblos incumensinos Ándale Ándale mis compadre, vamos a seguir enviando más temitas para Julio Para Alex Donato con la canción Ándale pues compadre, ahorita se los ponemos compadrito Ándale pues mi hijo vamos a empezar Saludando a toda la receta compadre Sigue con nosotros en esta bonita noche Para toda la gente Como no, estamos festival, es la fiesta patronal Por ahí dice el domingo En este día 12 de mayo 2022 Agradecidos con toda la gente De aquí de Santo Domingo Por ahí en la empresa A todos los muchachos A todos los muchachos por ahí Mi compadre Vicente Que está con nosotros Desde Coxabala A toda la receta compadrito Vamos a seguir dedicando los temas Comadre, poco a poquito Para que sigan disfrutando A los de lo máximo A todas las chicas hermosas En esta magnífica noche Muchachos Adiós compadre, saludo Mi compadre, mi compadre Mi compadre taco loco viejo A todos los muchachos